Música Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez pene a quien terminar Este cariño ardiente como el fuego Dice que el fuego se tiene que apagar Música Porque voy a llorar cuando te vayas Si me digas que ya no me voy a llorar Es cierto que me duele que me dejes Pero somos tan especial y así me pasa Porque voy a dar cuento a alguno Si mi país es solo lo mismo a mi verdad Si antes de tuyo había tenido otros amores En ese momento quise tanto como a ti Cuando el que muere siempre se te mandan puris Ni kuni puris va a estar de si virgen el mío Música 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 Música